Hola, bienvenidos. Hoy los saludo desde Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano. Hasta aquí se ha desplazado un equipo de Colomviva, Colombia Biodiversidad Vida, para presentarles uno de los espectáculos más asombrosos del mundo animal. Las ballenas jorobadas y las yuartas están de regreso, y eso es lo que van a ver a continuación en nuestro programa de hoy. Las jorobadas, al igual que las demás ballenas en el mundo, es una especie amenazada. Fue apenas en 1966 que la humanidad comenzó a tomar conciencia de la urgencia de protegerlas. Por eso, hoy el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perk, hablará de las medidas que ha tomado Colombia para proteger a estos maravillosos mamíferos, amenazados por la ambición y la falta de conciencia. Durante los meses de mayo a septiembre, pero especialmente en estos meses de junio y julio, el Pacífico colombiano ofrece uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza a nivel mundial, que es el avistamiento de ballenas. Hay que proteger las ballenas. Por eso, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos muy claro que estamos protegiendo la pesca de ballenas. Es absolutamente prohibida. En el Pacífico colombiano no se pueden utilizar redes. Y también tenemos programas para proteger las aguas, para que ellas encuentren aguas en las cuales se puedan aparear y sigan regresando a nuestras playas. Quienes han visto de cerca a las ballenas de Huartar aseguran que es tal emoción que se siente al ver esas 40 toneladas de vida caer y romper el horizonte sobre el mar, que esta experiencia se convierte en un recuerdo inolvidable. Ahora vamos a ver cómo se avista una ballena sin perturbarla, ya sea desde la playa o desde la lancha. Es viernes 13, en la tarde del primer día de la temporada del avistamiento. El mar se mueve tranquilo, los botes bajan su velocidad y todos se alistan para ver las ballenas jorobadas. El acercamiento son 200 metros de distancia. Sentada en la parte de atrás de la motonave, la familia Gómez, que viene desde Medellín, aguarda pacientemente el momento mágico que vienen buscando desde hace varios años, cuando decidieron que un día vendrían a Juanchaco. Siento muchas mariposas para ver las ballenas. No es la única que siente mariposas. Todos los viajeros de cuatro naves están entre nerviosos y ansiosos por el momento esperado. Allá están, miren las alas. De pronto, dos aletas emergen a babor, confirmando que los visitantes están en el punto ideal, en Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano. Luego, caras de expectativa invaden las lanchas, hasta que unos minutos más tarde, uno de los majestuosos animales que descansan en las cálidas aguas muestra algo más que una aleta. Mírate acá en la colabana, ¿no? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué lindo! Todos esperan el premio mayor. El salto de 40 toneladas de una yuarta que se levanta como si fuera una pluma y cae cuán grande es. Mientras todos observan el fenómeno, pero ninguno alcanza a explicarse cómo hace para levantar su peso por los aires sin ninguna clase de ayuda. El resto de la jornada de avistamiento se va buscando apariciones de respiros, de aletas, de lomos, de colas, siempre desbordando majestuosidad. Al final, la tarde de ballenas del viernes 13 dejó caras felices, de completa satisfacción, incluidas, por supuesto, las de los gómez. Pues uno es diminuto al lado de ellas. Es una oportunidad que tenemos nosotros los colombianos de ver estos tipos de animales porque llegan aquí, aquí nacen, aquí es donde están la mayor parte del tiempo y el objetivo es que el que tenga la oportunidad pues pueda venir y disfrutar. Es espectacular ver lo grandiosas que son. Es como una parte, por los dos lados es puntiaguda, al final se forma como un corazón, más o menos. ¿Qué colores? Es como un aguamarina oscuro. La temporada de avistamiento irá hasta el mes de noviembre, cuando los mamíferos regresen al polo con sus crías, listas para enfrentar los azares propios de los océanos que deben soportar estos gigantescos mamíferos, hechos en Colombia. Las ballenas jorobadas en Colombia se pueden ver durante el segundo semestre del año, a partir del mes de junio hasta noviembre. Para verlas hay que llegar hasta Bahía Málaga, Bahía Solano, Utría, Anuquí o la Isla Gorgona. Pero avistarlas no es nada sencillo, hay que seguir un curso específico para no perturbarlas o ponerlas en riesgo. Miren esto. Avistar lluvartas es una de esas experiencias que difícilmente se olvidan. El presentimiento de su cercanía alerta los sentidos, agudiza el oído y afina la mirada. Bien podría decirse que existe un ritual para ver a las lluvartas. Se trata de no importunarlas, de no molestarlas y sobre todo, de no interponerse entre su papel de madre y su vallenato, o en el cortejo de seducción que le antecede a la pariamiento. Se les puede ver desde la tierra o a bordo de una lancha. Si es desde el mar, la embarcación no puede permanecer por más de 15 minutos en el área. El acercamiento son 200 metros de distancia. De ahí ustedes, están a mirar que ya están en el sitio de la ballena, suben y no más. Las ballenas odian el ruido. Por eso cada vez que los avistadores de ballenas y vallenatos gritan o hablan en voz alta, ellas se van rápidamente al fondo de la bahía. Por generar, no puede hacer ruido. Pero desde hace un tiempo, los científicos prefieren observarlas desde los acantilados y no solo con binoculares, sino con teodolitos. Los teodolitos son el aparato que utilizan los topógrafos para medir carreteras y hacer cosas. Es un aparato con un trípode y tiene una visión. Y ahora con la última tecnología, uno simplemente se dedica a mirar. Y cuando ve una ballena, uno dispara una especie de láser. Y el láser, digamos, pega contra la ballena y se devuelve. Entonces podemos medir distancias. Muchas de las personas que avistan ballenas temen por su vida. Creen que las leyendas de marinos sobre ballenas asesinas son verdad en este lado del océano. Nada más lejano de la realidad. Las llobartas casi son vegetarianas y no tienen dientes. Avistar ballenas es seguro. Algunos turistas que sí les dan miedo, por eso le dicen a los motoristas que no se acerquen mucho a la lancha. Pero en un caso dado, las ballenas no serían capaces porque ellas son inofensivas. Y por eso no se podrían tragar a un ser humano porque esto aquí es muy pequeño. El estómago ya es muy pequeño. Y solamente puede ingerir alimentos diminutos, como el crin. Actualmente el avistamiento de ballenas se practica en cerca de 90 países. En Colombia es apenas unos 20 años que el avistamiento de ballenas se convirtió en una opción de turismo. No se equivocan quienes afirman que la gran mayoría de las ballenas de América son colombianas. Bahía Málaga y en general el Pacífico colombiano tienen la tasa de nacimientos más alta del mundo, entre el 19 y el 28%. Las yubartas viajan desde Alaska y la Patagonia cerca de 8.000 kilómetros hasta las tibias aguas colombianas para aparearse y tener a sus ballenasos. Vean nuestra siguiente historia. Como si se tratara de una cita, llegan puntualmente cada año a las costas del Pacífico colombiano los mamíferos más grandes y espectaculares del mundo, tras recorrer 8.000 kilómetros desde el Polo Sur, huyendo de las bajas temperaturas que se presentan en el invierno. Este paradisíaco hotel hospeda aproximadamente a 1.300 ballenas jorobadas durante cinco meses. Aquí se lleva a cabo el hermoso ritual del cortejo y alumbramiento. Básicamente las ballenas están buscando aguas limpias, aguas protegidas, aguas de poca profundidad. Es un área ideal para tener a sus crías. Además de protegerlas, las cálidas aguas les facilitan a las madres enseñarles a sus pequeños vallenatos a respirar y a seguir su ritmo para cuando tengan que regresar a la Antártica o al Ártico. Este proceso significa un gran desgaste para la ballena madre. Se dedican a cuidarla, a alimentarla. Durante esos meses la mamá no come y va a perder mucho peso porque va a estar dándole leche al bebé. Aquí no solo los vallenatos son el atractivo para expertos y turistas, también lo son los machos quienes se encuentran en estas aguas de 28 grados centígrados, su lado apuesto y coqueto. Cada uno de estos pueden llegar a medir 30 metros y pesar hasta 40 toneladas de galantería. Y los machos están buscando aparearse con una hembra. Entonces a veces ustedes van a ver que los machos, varios machos pueden estar peleando entre ellos, pueden estar buscando activamente las hembras y también van a estar cantando. Todo esto se puede observar en unas zonas específicas de Colombia. Las ballenas sorobadas vienen a diversos lugares en el Pacífico colombiano. Vienen principalmente a la isla Gorgona, vienen también a Bahía Málaga y al norte a el Golfo de Triugá y a Utría. Lugares que se encuentran fuertemente protegidos por la Armada y los mismos pobladores que buscan el bienestar de estos ilustres huéspedes. La historia de la persecución de las ballenas se asocia con la misma existencia del hombre sobre el planeta. Por ejemplo, la cacería de los japoneses estuvo a punto de acabar en Asia con las ballenas orca. Esta es la historia de cómo estos formidables cetáceos han sobrevivido a la persecución humana. En pequeñecidas por la vasta inmensidad del mar, una de las especies más gigantes del océano, de Ambula de Alaska hasta la Patagonia. Son las ballenas yubartas o jorobadas. Las ballenas son mamíferos marinos que habitan los siete mares. Respiran, amamantan a sus crías, cantan, toman el sol y saltan como el mejor acrobata de la Tierra. Pero la ambición y la codicia de los hombres está acabando con su existencia sobre el planeta. Poco a poco se viene apagando este fascinante mundo submarino por cuenta de la caza criminal de las yubartas. Los primeros registros antropológicos son de 3.000 años antes de Cristo. En esa época eran unas casas artesanales en lugares costeros donde se utilizaban unos arpones muy rudimentarios. Más adelante se empezaron a usar embarcaciones con remos y con la era industrial los barcos empezaron a tener más autonomía, pudieron salir más hacia afuera y ya no solo se cazaban especies costeras sino especies oceánicas. Especies que a pesar de su tamaño son frágiles ante el monstruoso desafuero de pescadores y comerciantes que inicialmente las persiguieron con el argumento de alimentar a sus pueblos y después simplemente para llenarse los bolsillos y engordar sus cuentas bancarias comercializando sus derivados. El aceite, la carne, los huesos, cada vez esos productos pueden irse reemplazando por otros que se pueden aprovechar de una forma más sostenible. La persecución es global. Otros países como Estados Unidos, Canadá, en algunas poblaciones practican la caza de ballenas como medio de subsistencia. En Japón, no solo como medio de subsistencia sino también se vende como artículo de lujo, eso solo alimenta 1,7% de la población japonesa. En Colombia no existen registros de cazas con fines alimenticios o comerciales. En Colombia la caza de ballenas no es una práctica ni ha sido una práctica muy común. Pero en el resto del planeta hay países que aún las asesinan. Atentar con ellas, hacer unas cazas como la realizan todavía muchos países, a pesar de que desde 1946 está un convenio para el cuidado y la protección, pues digamos que es un reto grande que tenemos todos los que trabajamos en conservación. Actualmente, la caza no es la primera amenaza para estos maravillosos cetazos. Es la destrucción de su hábitat, la disminución de su alimento, los vertimientos en el mar y la pesca industrial. Después de unos mensajes institucionales, les vamos a contar cómo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible protege la sala cuna natural más grande de Latinoamérica. Esto es Colón Viva. ¿Sabías que, de las tres especies de ballenas existentes en el mundo, seis pasan por aguas colombianas? Bahía Málaga, en el Pacífico Colombiano, es vital para las ballenas jorobadas, dado que tiene la tasa de nacimiento más alta del mundo, entre 19 y 28 por ciento. Colombia tiene una de las alacunas biológicas más grandes del mundo. Miren por qué. Vida. Eso es lo que hay por todas partes en el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Aquí, en este rincón de Colombia, se juntan los acantilados boscosos del Chocó con los gigantescos manglares del valle, para hacer que la vida sea posible para cientos de especies que llegan hasta este lugar en busca de sus tibias aguas, para reproducirse. Todo el borde de la bahía de Málaga son manglares, y los manglares es reconocido mundialmente, que son salacunas no solamente de peces, sino de una gran cantidad de animales, porque las raíces de los mangles, que están sumergidas en el agua, permiten una especie de protección, porque son muy arraigadas una raíz con la otra, entonces no permite que peces grandes entren allí, entonces los pequeños se pueden esconder allí. Es incontable el número de especies de moluscos, peces, crustáceos, esponjas y cetáceos que nacen en esta mágica bahía de la vida. Según los científicos, la salinidad del agua es también una de las razones que generan tamaña biodiversidad. En el fondo de Bahía Málaga hay unos ríos con la cobertura muy grande en su cuenca, que hacen que cuando lluevan 7 o 8 mil milímetros de lluvia anual, haya una gran cantidad de agua dulce, que se reúne con el agua salada, que entra proveniente del mar en la marea, y forma áreas con distinta salinidad. Esa diversidad de salinidades, esa diversidad de geoformas, hacen que haya un hábitat muy propicio para diferentes ecosistemas y diferentes especies. En Bahía Málaga se reúnen todo ello en un solo sitio. Pero de todas las especies que crecen en esta salacuna natural, las yubartas siguen siendo las reinas del océano. En Colombia nacen en este lugar al menos 6 especies de ballenas, entre ellas la azul, la brai, la ceif y la jorobada. Uno podrá imaginarse lo difícil que puede ser para una madre, una ballena jorobada, tener un hijo en aguas abiertas donde hay mucho movimiento del oleaje, puede haber una tempestad. Entonces la dificultad de que el bebé, digámoslo así, el ballenato recién nacido, respire fácilmente por primera vez tiene problemas. Por lo tanto ese es uno de los lugares de salacuna. Hay quienes aseguran que proteger y preservar cada rincón del Parque Natural Uramba Bahía Málaga no es solo un compromiso con el futuro, sino al final una celebración de la vida. Bahía Málaga hace parte de uno de los parques marinos más importantes de Colombia. La DIMAR y la Autoridad Ambiental han definido normas muy claras para proteger las 47.094 hectáreas marinas, que incluyen los manglares, corredores ecológicos que se están por descubrir. Estos son los soldados naturales que protegen las orillas de nuestro país en el Pacífico Colombiano. Estas imponentes figuras de madera retorcida se levantan cerca de 30 metros sobre los empantanados terrenos de la Comunidad de La Plata en Bahía Málaga y son los encargados de salvaguardar a pobladores y a cientos de especies que los escogieron como cuna suya. Son unos ecosistemas que significan el nacimiento y la guardería de los diferentes recursos hidrobiológicos que hay en el Pacífico. Son los que garantizan la oferta ambiental de la pesca y de otras especies como los crustáceos, las conchas, los cangrejos, para la alimentación y la seguridad alimentaria de las comunidades del Pacífico y también del interior del país. Estos guerreros del agua son conocidos como manglares, que significan bosques que crecen en aguas saladas y existen siete clases diferentes. El manglar está compuesto con mangle rojo, el mangle blanco, piñuelo, el mangle jibanegro, el nato. Aunque son capaces de resistir tsunamis, son bastante susceptibles a las intervenciones externas. Esas acciones que desarrolla el hombre dentro del ecosistema manglar, si no se hacen con un buen cuidado, puede deteriorar el ecosistema. Por eso cuentan con unos custodios, quienes cada año celebran su lucha el 26 de julio, en el Día Internacional en Defensa del Manglar. Somos los guardianes de los guardianes, somos los guardaespaldas de esos guardianes, porque tratamos que permanezcan, que sean valorados, que sean reconocidos, no solamente por las comunidades locales. Pues sin lugar a dudas, esta zona del país es única en su clase. Bahía Málaga es como un milagro de la naturaleza, en ella encontramos diferentes ecosistemas, es casi como un mosaico de todos los ecosistemas del Pacífico colombiano, que generan beneficios a las comunidades y al mismo entorno. Razón por la que se convierte en un destino turístico diferente, lleno de color, sabor y ritmo. Pero cuidar este bello parque natural sería imposible sin el concurso de las comunidades que lo habitan. Aquí la relación ancestral entre los pueblos y sus territorios han sido de vital importancia para generar proyectos de ecoturismo que año tras año atraen a miles de turistas. Liliana Gamboa ha vivido siempre en su adorado Juan Chaco. Ella y sus compañeras de lucha diaria cocinan, lavan o atienden mesas en uno de los restaurantes de comida típica en su turístico pueblo, enclavado en el Pacífico colombiano. Cada una hace parte del primer movimiento femenino de este apartado lugar de Colombia. Se llama Juan Chaco Progresa. Estamos como en propuesta de conseguir cosas para la comunidad desde la visión de la mujer. Aunque la cocina es pequeña, las mujeres de Juan Chaco progresan, ponen a prueba todos los días sus habilidades gastronómicas que se convierten en un verdadero tributo al sabor, con el que buscan ser independientes y ayudar a los suyos. Preparando comidas para recoger dinero y con ese dinero inicialmente, pues podernos como subsidiar algunas cosas que necesitamos y también poder demostrar a la comunidad que sí se puede trabajar en grupo. Esta iniciativa nació con 40 mujeres, de las cuales 21 continúan y están diversificando su oferta. Aparte de la comida, están encargadas de la decoración callejera para las fiestas patronales. Hace dos años, queríamos trabajar en pro del alumbrado navideño. Entonces empezamos a utilizar las tardes y recogimos muchas botellas plásticas y en internet bajamos como motivos que podíamos hacer con botellas plásticas. Con eso se dieron cuenta del poder del trabajo en grupo y decidieron junto con la comunidad entera atraer a los turistas que todos los años vienen hasta este lugar a avistar ballenas. Que si nos organizamos, podemos ofrecer un mejor servicio y ya el turista no solamente se queda en el hotel grande, sino también con nosotros. Pero esto no podría ser posible sin el apoyo de entidades públicas y privadas. Por un lado, pues hemos recibido bastantes capacitaciones, sobre todo del SENA, también la Fundación Yubarta con respecto al tema de la ballena. Y lo que realmente motiva a estas mujeres emprendedoras es la posibilidad de compartir y luchar por una misma causa, crear una fundación mientras sazonan la gastronomía local que disfrutan los que visitan las hermosas playas. ¿Sabías que actualmente se estima que la población mundial de la ballena jorobada constituye apenas de 10 a 20% de su cantidad original? Es decir, entre 21 y 39 mil individuos, por lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la ha calificado como una especie vulnerable. A continuación les contamos noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó el tercer taller de expertos sectoriales con el fin de continuar con la construcción de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Representantes de los diferentes sectores productivos del país participaron en la jornada donde se busca continuar con la construcción de alternativas para el diseño e implementación de nuevas políticas de cambio climático, desarrollo sostenible y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 100 jóvenes promotores ambientales comunitarios se graduaron en la sede de la Corporación Autónoma Regional de Sucre gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Fondo de Compensación Ambiental. Estos jóvenes entran a formar parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y asumen la responsabilidad de promover culturas y proyectos de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. La viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Adriana Soto Carreño participó en la videoconferencia del Fondo para la Prosperidad entre el Reino Unido y Colombia que se llevó a cabo en Maloca. Este fondo seleccionó para financiar ocho proyectos en Colombia de los cuales uno será liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este estudio de desempeño ambiental se realizará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para conocer el estado del arte de cómo en Colombia se aplican las políticas e indicadores ambientales. En este programa hemos visto la belleza de las ballenas en los parques naturales y en el Pacífico colombiano. Son un patrimonio colombiano. Yo invito a quienes vayan a ver las ballenas que recuerden que en las aguas del Pacífico es absolutamente prohibido usar redes y que es prohibido acercarse a la zona donde están las ballenas. Hay que cuidarlas y hay que protegerlas. Hay colombianos que por sus condiciones intelectuales, físicas o artísticas están llamados a convertirse en guías o en líderes. Hoy, uno de ellos dará ejemplo aquí en Colón Viva. Espérame un segundo, yo me pongo claro si tú ves que ya llevo media hora hablando me haces algún gesto o alguna cosa. Ningún proceso de paz es posible en Colombia si no incluye dentro de su agenda un proceso de paz con el medio ambiente. Que el ciudadano aprenda a cuidar, a querer y a respetar el medio ambiente. Y no lo va a aprender a querer y a respetar y a cuidar si no lo visita, si no lo encuentra frente a sus ojos. Si no viaja al Pacífico y se encuentra con las ballenas jorobadas, si no visita sus montañas, si no reconoce cada una de las cosas que conforman esta Colombia maravillosa. Yo soy César López, músico colombiano. Bueno, terminamos nuestro segundo capítulo de esta temporada del programa oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que promete información, pedagogía y mucho verde. A eso le apostamos. Nos esperamos el próximo domingo a las 6 y 30 de la tarde en el Canal Institucional. Y no olviden, esto es Colomviva. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!